Conductores ebrios derribaron varias columnas en la ciudad de Encarnación, donde la ANDE ya tomó disposición de esto, teniendo en cuenta que los gastos corren por cuenta de los culpables. Tenemos registrados varios siniestros reales involucrando a automovilistas con las columnas propiedadas de la ANDE, porque generalmente, no en todos los casos, pero sí está presente en la mayoría de los casos, es la desatención y también el consumo de bebida alcohólica. En ocasiones anteriores, un automóvil también sobre la avenida de Arrasado, el que había incrustado por una columna, si bien fue aparatoso un poco el accidente, lo que resultó fue la falta de pericia o falta de experiencia del conductor. El mismo manifestó que se encontraba una de las primeras veces conduciendo un vehículo con transmisión automática. Entonces eso también es cuestión de que los conductores tengan en cuenta una mayor adiestración o mejor preparación a la hora de dirigir un vehículo en la vía pública. Siempre tiene intervención o toma conocimiento de la intervención personal de la ANDE, en el cual después los gastos, la reposición misma, corre por cuenta de lo que ocasionó el accidente. Se instan los conductores a no conducir en estado de ebriedad, teniendo en cuenta los problemas que pueden ocasionar, como derrumbe o atropello de las columnas de alumbrado público, también otros accidentes que pueden ocasionar en su estado etílico, y esto puede generar inconvenientes, ya sea para el afectado como para el propio conductor.